¿Qué pasó? ¿Supieron algo de la novia a este muchacho? ¿Hubo un tema pasional? Yo lo único que sé es que vivía en la esquina. Estaba rodeado de rama, un cerco de rama que se le llama. Bueno, un día viene en la mañana Juan Medina, el sobrino Raúl, y lo encuentra Horca Boca. Y de ahí la gente empezó a conocer el lugar como el Puente de la Horca Boca. No quería pasar nadie por temor acá, en aquellos años. Entonces daban vueltas por allá, por los... ¿cómo se llamaba?